El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en Oaxaca, negó que la coalición por México al frente esté en riesgo. Esto a pesar de las pugnas y conflictos por la supuesta imposición de candidatos entre partidos políticos que conforman la alianza. Y es que luego de la declaración de la presidenta estatal del Partido Acción Nacional, PAN, en Oaxaca, Natividad Díaz, de no consolidar este frente ante las determinaciones que supuestamente busca imponer el PRD, intentando quedarse con la mayoría de cargos, particularmente de los candidatos al Senado y diputados federales para la elección de este 2018. Me parece que la información o en dado momento la apreciación que nosotros tenemos de la declaración de nuestra presidenta nacional, presidente estatal de Acción Nacional, va en el sentido más bien de que el Comité Nacional de los tres partidos no asumieron la opinión que vertimos los dirigentes de los partidos en Oaxaca. Esa es la inconformidad que ha dejado sentirse de parte de la presidenta de Acción Nacional. Sin embargo, eso no pone en riesgo la coalición porque está más allá de nuestro alcance como presidentes o comités estatales de los partidos coaligados. Raimundo Carmona Laredo, presidente del C, del Sol Azteca en la entidad, reiteró que esta declaración deriva de la designación que se vive a nivel nacional con las candidaturas a diputados federales y a las dos fórmulas al Senado, pero nada tiene que ver en lo local, atajó. Además dijo que como prueba de ello establecerán mecanismos que unifiquen el criterio con el que se designarán a los mejores candidatos. Pero también debo decirte que iniciamos ya los trabajos con el PAN y con MC para ir buscando también los mecanismos que unifiquen el criterio para explorar las diferentes estrategias que puedan lograr así tener a los mejores y mejores candidatos de la coalición. Reitero que la información que tenemos, que no la he consultado hasta hoy con nuestra amiga Nati Díaz, no va en el sentido de que la coalición esté en riesgo, sino más bien ella tiene su propia inconformidad en cuanto a la designación a nivel nacional de los candidatos a diputados federales y las dos fórmulas al Senado, que nada tiene que ver en lo local, es una situación que no está en nuestras manos. Ante esta situación precisó que el PAN tiene el poder para designar al candidato idóneo para las elecciones presidenciales en este 2018. Esto porque es un instituto político que gobierna al menos dos estados de las 32 entidades del país. Por esta razón, dijo, el Frente debe consolidarse. Solo así podrán derrotar a sus contrincantes, en especial al Partido Revolucionario Institucional. El no está un proceso que lo está definiendo el PAN porque a nivel nacional el Frente, ahora denominado por México al Frente, decidió dejar la candidatura en la cancha del PAN y ellos lo están decidiendo en sus elecciones internas que posiblemente en enero ya podrán tener el candidato que ellos consideren o que nazca de su elección interna que ellos procesan a su manera. Nosotros hemos dejado pues la candidatura a presidencia de la República en manos del PAN. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente porque ellos tienen en este momento más votación, tienen gobernando 12 estados de 32 y pues eso indica que nosotros no tenemos esa posibilidad. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Deimo Sánchez, MVM Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!